El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Tratarle a la gente con justicia. Busca la paz y gozate aún en medio de la adversidad y vas a tener una vida plena que no lo va a llenar ninguna otra cosa. Y estos son recursos fundamentales para la vida porque la vida está llena de injusticia, llena de violencia y llena de amargura. Entonces él dice al Señor, yo te doy no millones de dólares, yo te doy justicia, te doy paz y te doy gozo. Eso no se compra. Como alguien dijo una vez, yo compro una gran casa pero no puedo comprar un hogar. Yo compro una hermosa cama pero no puedo comprar un sueño reparador. Yo compro lo mejor medicamento y tengo el mejor seguro médico pero no puedo comprar la salud. Yo puedo comprar sexo a cacharrata pero no puedo comprar el corazón de una persona porque el amar es algo que está fuera a tu alcance. ¿Te ama o no te ama? Y no hay plata que pueda comprar el amor realmente. Puede haber interés pero no puede haber un amor genuino. Y así también yo puedo comprar seguridad en mi predio pero no puedo comprar tranquilidad en mi corazón. La Biblia dice, el impío huye sin que nadie le persiga.